Los miles de artículos y adornos navideños conectados en casas, salas, portales, terrazas y que dan vida a la época navideña pueden ser los principales causantes de los incendios en hogares durante el mes de diciembre. Según las estadísticas que maneja el Cuerpo de Bomberos de Quito, el 60% de los incendios que se registran en este mes son en hogares. Bueno, estamos ingresando a la época navideña y queremos recomendar a la ciudadanía que uno de los principales entes o las formas de prevenir incendios es teniendo un uso adecuado de los artefactos eléctricos y las conexiones eléctricas, especialmente en los árboles de Navidad y los pesebles de nuestras casas. La época decembrina es una de las favoritas para la mayoría de las personas, pero por descuidos. En diversas ocasiones la celebración se ve opacada por un incendio, por eso las autoridades quieren prevenir. Y sobre todo, que los árboles de Navidad, las luces y los pesebres estén encendidos únicamente cuando la familia se encuentra en casa, antes de ir a dormir y cuando vayamos a salir de nuestros hogares, por favor, apaguemos los árboles de Navidad y así garantizaremos la seguridad de todos. Los expertos recomiendan revisar que las velas no tengan base de madera, asegurarse de que los enchufes estén en buen estado, no utilizar un solo contacto para todos los adornos navideños. Las velas, nosotros no recomendamos que sean utilizadas ni en los pesebres, ni en ningún tipo de altar que podamos tener en la casa para rezar las novelas. Si lo vamos a hacer, tenemos que ubicarlos en un candelabro o en un plato de porcelana que todos tenemos en nuestras viviendas, para evitar que la temperatura tenga contacto directo con cualquier superficie que sea altamente combustible. Es muy importante contar con el extintor, saber que esté operativo, que esté funcionando. Lolita Jara, quien vive en el norte de Quito, reconoce que por varias ocasiones se recargó los enchufes. Fue un verdadero milagro que nunca ocurriera un incendio, pero con estas recomendaciones está segura que puede evitar alguna desgracia. De aquí en adelante tomaré todas las recomendaciones que me van haciendo con el fin de que no pase ningún percance a futuro. Apague velas y desconecte todos los aparatos electrónicos antes de salir de casa y durante la noche. Evite el uso de pirotecnia y en caso de incendio mantenga la calma, evacúe el lugar y llame al 911. Helen Quiñones, 24 horas.